Bienvenidos a la caza, el reality de aventuras más duro que jamás se ha hecho en Euskal Herria. 24 vascas y vascos, como tú y como yo, han aceptado un reto único. Una competición feroz y despiadada en la que solo ganará uno. ¡Con piernas no vales! Los concursantes comenzarán compitiendo por equipos. El equipo de las fieras y el equipo de los salvajes. La caza esconde un secreto, la existencia de un tercer equipo oculto, los lobos. Cuyo único objetivo es ir eliminando uno tras otro a todos sus compañeros desde donde menos se lo esperan, dentro de sus propios equipos. Seguimos ganando, hacemos más fuerte también a los lobos, es en la putada. Aunque tú sepas quiénes son desde el principio los lobos, ni el equipo de las fieras ni el equipo de los salvajes van a saber quién les está cazando hasta el final. ¿Dos cuantos lobos hay aquí entonces? A los duros retos y la difícil convivencia se les sumará una obsesión que no se podrán quitar de la cabeza. ¿Quién de mis compañeros es un lobo con piel de cordero? Es que los tengo cazados, tío, es que los... Que comience la caza. Hasta ahora, ocho concursantes han sido eliminados, los ocho inocentes. Hagamos recuento de la situación hasta el momento. Siguen en concurso ocho lobos, cuatro fieras y cuatro salvajes. Pero, ojo, ya sabéis que en la caza nada es lo que parece. En este programa los lobos van a recibir una noticia que estoy convencido que no les va a gustar nada. Porque en este programa no va a haber caza, sino va a haber batida. Los papeles se van a cambiar y van a ser los inocentes los que van a tener la oportunidad de cazar un lobo o una loba de forma despiadada, directa. Bueno, fin. Siempre que sepan a quién tienen que apuntar, porque claro, con el historial que llevan... Pero van a tener la oportunidad. Señoras, señores, comienza la caza. Hoy hemos vuelto a Lequeitio, pueblo pesquero de gran belleza como otros muchos en Euskal Herria. Ahora, Lequeitio fue conocido durante mucho tiempo por sus pescadores de ballenas. En el juego de hoy nuestros concursantes no van a tener que cazar ballenas, pero sí van a tener una relación muy directa con restos de pescado. Comienza el juego del desembarco. Egunón, equipo fiera, equipo salvaje, ¿qué tal? Bueno, estamos ante una nueva prueba de equipo salvajes. ¿Creéis que por fin, a la quinta, va a ser la definitiva o no? Totalmente. ¿Sí? Sí. Goico, tú seguro que cuando ves una pira o un remo te vienes arriba. Vienes arriba y a ver, el otro día me quedé con la espina clavada y a ver hoy. ¿Habéis pensado alguna estrategia antes de conocer el juego? Bueno, sí, vamos pensando un poquito, pero no vamos a decir nada. A ver si nos van a copiar. Normalmente los que suelen ganar suelen fijarse en los que suelen perderse. No, no, pues oye, muchísima suerte a los salvajes y vamos con hasta ahora invictos. Fieras, os falta un integrante, Germán. ¿Le echáis de menos? Sí. Sí, mucho. Bueno, pero Germán soltó un discurso que creo que ha removido un poquito, ¿no? Las aguas, Iskander, creo que has cogido un poquito la bandera del cazalobos, ¿no? No, bandera, no. Has apuntado, has apuntado ya. Sí, 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 apunté. A Simón y a Eder en concreto, ¿no? Porque los lobos, yo pensaba que iban a votar a uno muy fuerte de nuestro grupo. Pero a mí lo más fuerte, los que mejor hacen todos son Eder y Simón. Que no voten a los fuertes, pues es algo que canta algo. ¿Y Simón y Eder? ¿Algo que decir? Yo creo que el charlaje a Eder ha sido una jugada maravillosa para los lobos porque lo único que han hecho ha sido que ahora empiecen a dudar entre nosotros. Yo ayer cuando me lo dijo Iskander estuvimos hablando, o sea, a estas alturas de juego es normal que surjan muchas más dudas. Y en verdad, siendo lobo, si puedes generar una estrategia para, como bien dice Eder, generar un poco de duda, o sea, es algo mucho más pensado que simplemente nominar a uno que creas que es el más fuerte y que te va a echar en un futuro. Entiendo que todo esto a la hora de competir... No, no, somos un equipo. Vale. Somos los fieras. Perfecto, pues vamos a ello, ¿no? Hoy os vais a convertir en buscadores de oro. ¿Veis las bollas que hay ahí? Una de cada color. Cinco componentes de vuestro equipo van a empezar ahí. Uno de ellos, el primer remero, saldrá nadando y tendrá que ir al otro extremo donde están dos kayaks, uno para cada equipo. Se sube en el kayak y vuelve a la posición de origen donde se sube el segundo remero. Reman hasta la posición lejana y allí tienen que coger y atar una cuerda. A esa cuerda sucesivamente se irán enganchando los tres arrastrados, cada uno de ellos con su saco pertinente. Una vez que hayan recogido los tres sacos, vendrán nadando hasta esta rampa y depositarán los sacos aquí donde me encuentro. Y entonces entran en juego los buscadores. Van a tener cinco minutos para poder coger de los sacos la máxima cantidad de oro posible. Y por último entra en juego el peso, que deberá calcular 300 gramos de pepitas. El equipo que más se acerque a esos 300 gramos con sus pepitas elegidas será el que gane la prueba. Con lo cual, elecciones, dos remeros, tres arrastrados, dos buscadores y un peso. Tenéis que decidir rápido los roles. Tenéis dos minutos para hacerlo. Pondría a Eder que nada, el primero, coger el kayak, te recoge a ti y yo voy de primero, segunda y tercera. A mí no me vais a arrastrar, ya digo yo. Prefiero tirar yo. Vale, pues entonces eso queda claro. Entonces tú coges... Yo hago la primera ruta. Sí, 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 pero son 100 kilos que tiene que arrastrar. Es su peso más el tuyo más tres tíos arrastrados atrás. Pero a ver, pero si yo sé remar y sé nadar... Tienen que remar contra corriente. Y claro, luego tienen que coger cada saco y arrastrar en cadena tres veces. ¿Y fuera os quedáis? Hala y suave y suave. Voy a confiar en mi peso, confiar en mi peso. Es que además este es el que se me va a coger bacalaos de 300 gramos, ¿sabes? Tú vas a pesar. Sí, sí, sí. Tú vas a pesar porque aunque seas flaco no se te da bien el agua. Vale. Ahí se va a saber quién va a ganar. En esos 300 gramos. ¡Legene! ¡Legene! ¡Mure! ¡Tratratrat! ¡Savajes, tratratrat! El juego del desembarco empieza en 3, 2, 1... ¡Tratrat! ¡Y los venc tych más te pas trướcos! ¡Tratrat! ¡Eder! ¡Aupa, Eder! ¡Estás ligando! Ya va, 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 es bien. ¡Oiga izquierda! 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 Aider, ¿lo tienes? ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Viene, Aider! ¡Cuidado que no te vuelques, hueco! ¡Oico, bien! ¡Vamos, Aider, va bien! ¡Aquí lo, Oico! ¡A nuestro ritmo, va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va, va, va! ¡Veame, Boico! ¡Vamos! ¡Venga, a ir a la vuelta! ¡Vamos al marmón! ¡Ya, muy bien! ¿Estás jugando? ¡Que me césame! ¡Venga, Kiko! ¡Viene, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡Vamos, para adelante! ¡Muy bien, Kiko! ¡Venga, ahí fuerte, John! ¡Dale, campeona! ¡Amarra bien la cuerda, eh! ¡La cuerda es importante, eh, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Va, Kiko! ¡Tú sabes bien de nudos! ¡Va, Kiko! ¡Átalo con calma, que es importante! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Harto un buen teatro! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Venga, vamos! ¡Osombo! ¡Osombo! ¡No os canséis! ¡Venga, Simón! ¡Venga, Simón! ¡Muy bien! ¡Sors,немun, veigo! ¡No os canséis! ¡Venga, ahí... ¡Be! ¡Muy bien, bien, bien! ¡No,i ver, no está dando la vuelta donde sí quedar! ¡Y ah por el condelecé a girar bien! ¡Vale! ... ¿No está dando la vuelta de la boya? Sí, Eva. ¡aaaaaaas... ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, vais bien, vais bien! ¡Venga, venga! ¡Sacad tuve urbana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, salvaje! ¡Veis girando! ¡A por el saco, va! ¡Va, por el saco! ¡Bien, bien, viejo! ¡Venga, Simón! ¡Venga, Simón! ¡Muy bien, Simón! ¡Descargad ratos, eh! ¡Veis! 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 Ahora que les veo cogiendo los sacos, se me ha olvidado decirles una cosa. Es que están llenos de pescado, raspas, pescado podrido, que hemos tenido ahí tres días. ¡Bee! ¡Muy bien! ¿Y en todo tiempo cómo vamos? ¿Cuánto tiempo? María, tira, tira. ¡Vete saliendo poco! ¡Vete saliendo! ¡Dar vuelta ya! ¡Dar vuelta ya! ¡Muy bien, salvaje! ¡Dar vuelta ya! ¡Venga, va! ¡Venga, ey! ¡Que vais bien! ¡Venga, Iscander! ¡Sacad todo mi urbano! ¡Venga, Iscander! ¡Vamos! ¡No os queméis que hay tiempo de sobra! ¡Granme ya! ¡Somos bien! ¡A la vez, chicos! ¡A la vez! ¡Sacad todo, Sacad todo, Sacad todo! ¡Kaere! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Muy bien, Iscander! ¡Vamos, Riqui! ¡No hagas mariposas! ¡Te vas a cansar más! ¡Te vale la vez, chicos! ¡Más fácil! ¡Venga, María! ¡María, dale! ¡Abajo vais solos! ¡María, amarra bien, eh! ¡No, Pat, no, no, no pasa nada! ¡Que lo estoy haciendo súper bien! ¡Me cago en la hostia y sin comer! ¡Cuando acabamos, verás! ¡Va! ¡Ánimo! ¡Venga, María! ¡Venid por la esquina! ¡Hay menos corriente! ¡Muy bien! ¡Los dos a la vez! ¡Va! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, Eder! ¡Venga, Eder, máquina, Sacad todo! ¡Venga, chico! ¡Venga, Iskander! ¡Muy bien, Venga, aquí! ¡Venga, Venga, aquí, hostia! ¡Va! ¡Va! ¡A ver! ¡Va! 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 ¡Venga! ¡Va! ¡Venga, Eber! ¡Venga, Eber! ¡Venga, Eber! ¡Hoy comemos! ¡Venga, equipo! ¡Vamos al Bogotá! ¡El tiempo va a sobrar! ¡El tiempo va a sobrar! ¡No os preocupéis! ¡Venga, campeones! ¡Cada uno a su saco! Chicos, el saco está aquí arriba, ¿eh? ¡Hoy se come! ¡Hoy se come! ¡Venga, va, va! Vamos a la siguiente fase de la prueba, que es la búsqueda del oro. Vais a tener 5 minutos para recoger todo lo que queráis. Pues 3, 2, 1, ¡ya! ¡Me cago en Dios, qué asco! ¡Esto son pepitas! ¡Hazle vuelta! ¡Me cago en Dios, qué puto asco! Vamos, buscar pepitas. Son las piedras. Tenéis que dárselas para que cuenten al peso. ¿Verdad? ¡Hazle! ¡Hazle, ahí es 3! 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 ¡Me cago en Dios, qué puto asco, tío! ¡Tío, concéntrate! ¡Vamos, vamos! ¡Que te cae tiempo, te cae tiempo! ¡Venga! No podéis tocar, solo los buscadores pueden tocar las botitas ¡Qué asco, tío! Venga, Ari, aguanta, cariño ¡Qué puto asco, tío! Venga, Ari, hostia Estamos pasadísimos, aquí hay mucho peso ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Suba, suba, suba! Toma ¡Dos minutos! ¡Macho, macho! A ver, hostia, estate a lo que estás, ni puto asco ni hostias Estoy a lo que estoy, así, hostia ¡Buah! ¡Dale un mordillo! ¡Buah! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No, ábrele! ¡Ari! ¡Abre en la boca! Bueno, es gracia, ya abre ¡Que aquí no hay! ¡Os voy a echar el... ¡Un minuto! ¡Callaos ya! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Hijos de puta! El peor trabajo nos habéis dejado nosotros, ¿eh? ¡Eso, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¿Cómo huelen esto, chaval? Espera Me cago en Dios, me cago en todo, tío Ya está, ya está, no os preocupéis Ya vale Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bravo No sé, no sé, huele mal, huele muy mal Con este olor fatal y ahora yo huelo, no sé, no sé, como pescado Ha llegado el momento de la verdad Luis Sanasay Entre todas las piedras que habéis escogido Tenéis que coger las que vosotros creáis Que pesan 300 gramos Y luego las pesamos Ok ¿Vale? Ok Cuando queráis, ir eligiendo Solo vosotras podéis tocar O vosotros podéis tocar las piedras Esta pesa un huevo Esto pesa mucho Acuérdate del día Esta sí, hermano Es esto, es esto, es esto, confiar Yo me quedo aquí, muchachos, yo me quedo Venga, va Bueno, pues vamos a empezar por el equipo fiera Puedes poner Que no se caigan todas Vamos por la sacina 257 Bueno, estoy aguantando Me siento mal Al final Mis compañeros se han dejado la piedra en la prueba Y Pues bueno, es una piedra La que me ha separado de la victoria Y Y me duele Más que nada, pues por ellos Ellos llevan mucho más tiempo Comiendo Prácticamente nada Y Y se lo merecían Y se lo merecían La caza me supera por momentos Pero Yo sigo dando el callo todos los días Que esté así no significa que esté derrumbada Ni mucho menos Tenía la esperanza De que De que hoy pudiésemos comer bien Por mi equipo Y no No ha pedido ser 15 gramos Ha sido la diferencia Bueno, tiene puerro Es que mira, van hasta las moscas ya Tierra, tío Es que cierra eso ¿Por qué? Tienes la cabeza, tú Esto no se come ¿Qué hostias a comer eso? Yo qué sé, tío Escucha, mira Vamos a hacer una puta huella Cierra, mira Basta hasta la mosca, tío Cierra, cierra Voy a ver si hay algo que se pueda comer Come, come, Juan, come Nos alimentaremos de sol Es que ya no pone ni algo que se pueda comer ¿Cómo podemos comer? Hostia, qué asco El perolo ha sido una putada máxima hoy Ha sido una putada máxima O sea, no se podía ni oler Ni levantar la tapa Ha sido lo peor El peor perolo que hemos tenido nunca ¿Has visto cómo a Jazz Estos tres días se le ha cambiado la cara? Es que está muy desanimada la pobre Está muy baja, tío Me da una pena Muy baja Iñaki, Iñaki, se ha agarrado Iñaki también Es que tienes que estar perdiendo cinco veces, eh Que se dice fácil Mira cuántos días sin comer, eh Pero cinco veces perdiendo, tío Es muy fuerte Ya fuera de la comida, la moral también Te tiene que destrozar Tú que cuando pierden Ibas a donde ellos Yo no sé ni qué decir Yo tampoco Si yo hoy les voy a abrazar Y digo, ¿qué hago? ¿Les abrazo o no les abrazo? ¿Qué les dices? Ánimo, ánimo Ante todo, respeto ¿Qué es lo que ha puesto en el árbol Simón? Ha puesto No, ha puesto Simón y Miri We've been here En verdad, han estado aquí Oh, qué romántico, tú Qué cabrón Qué cabrón No estoy No estoy Oye Agur Ya me agobia Miren está conmigo porque hablamos a diario Nos llevamos muy bien Entonces opinamos Y yo sé Qué es lo que va a decidir ella Porque yo se lo he argumentado Y me ha dicho que va a decidir lo mismo que yo Por lo tanto En ese aspecto no tengo ningún tipo de miedo Yo no creo que sean ni Eder ni Simón Yo creo que es más una estrategia de los lobos Para confundirnos a los rojos Y si perdemos en alguna prueba Hacer nominaciones y pensar Qué son Eder y Simón Y mandarles al duelo A mí sabe lo que me hubiese encantado ¿Qué? Que en el segundo programa Después de echar a la jueza Sí Que dijese Juanma Bueno, como nada es lo que parece Que entren las diez solteras y diez solteros Sí, bueno Uy, qué mal Eso no pasa Suficiente y aquí ya como para que encima vengan más ¿Vosotras pensáis que alguien se puede llegar a liar aquí en la caza? ¿Quién sabe? ¿En quién te fijarías? Eso es Yo sí tengo que decir Yo tiro por el goico Pero no me hace ni puto caso Así que yo tampoco a él Pero está con la dispea Y no te hace ni caso Tío, si estás con la dispea Yo no te voy a... ¿A por quién tiraríais? Ya lo sabéis Ah No nos podemos quejar tampoco De las vistas que tenemos en nuestro campamento Son chicos muy guapos Eso es Todos Simón, está bien Simón está bueno Es que... Pasa, pasa, Simón Estás en tu casa Que no te vamos a morder Estamos diciendo que tienes buen porté Sí Buenas vistas tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! La estrategia que vamos a seguir Yo creo que es el nominar a los lobos Un poco Sí Antes estábamos bastante por afinidad O por haber quién aportaba más al equipo Quién aportaba menos Pero creo que vamos a ir a por los lobos A por el lobo que pensamos que está en nuestro grupo Creo que esta nominación podemos salvarnos Los cuatro lobos Estamos haciendo crear sospechas sobre Juan Para poder librarnos nosotros Encima tiene 4.000 euros Que es un chillazo Es el que más tiene de todos los salvajes Así que a ver si empiezan a recaer un poco los lobos Y nos vamos ganando dineritos Bienvenidos a una nueva ceremonia de nominación Luisa Que ha sido Bueno, protagonista del juego en ese último paso Porque había funcionado todo muy bien Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me he sentido bastante mal Al final tenía todo el peso en mis hombros Mis compañeros la verdad que me han dado mucho ánimo Y que bueno, que me han hecho entender que le puede pasar a cualquiera Y ya está, aún así no quita que tengo esa escamilla Rondándome un poco el corazón Pero bueno Vamos con el equipo de las fieras Ari, creo que Dios está un poco enfadado contigo Porque claro, la ristra de juramento yo creo que le ha llegado A ver, Juanma, era o hacer eso o no ganar Entonces, pues si tenía que cagarme 80.000 veces para meter mano Pues no me quedaba otra Tampoco era para tanto, Ari Perdona, ¿tú sabes cómo olía eso? Bueno, estaba ahí al lado, estaba al lado tuyo No, no, pues Pero tu altura es otra No, no, era completamente asqueroso Y cuando has hecho el 10, 9, 8, el cronómetro hacia atrás Yo ya me he parado y asimilado que he estado 5 minutos de rodillas En esa cosa de mierda, no sé cómo llamarlo Para, 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 que ya vemos dónde acaba esto Con otro juramento No, no, perdón, perdón Perdona, mamá Pero en cambio, no sé, yo le veía a Sier Me ha parecido a Sier que en un momento incluso estabas disfrutando Metiendo la mano en la cabeza para sacar una piedra Ha sido espectacular Bueno, yo pensaba que iba a devolver, sinceramente ¿Sí? Joder Porque me he levantado un juego de las tripas Tenía un malestar bastante malo Y justo me toca ese trabajo, pues bueno Y luego, como decían, que estaba dentro de la boca, el atún, en la piedra Pues había que sacar como... La verdad, que el resto nos hemos inventado lo de la boca Pero sorprendente, a Sier ha encontrado una de la boca Sí, yo otro tres os he sacado de la boca Sí, sí Y luego por eso he echado las cabezas fuera y te he pringado a ti sin querer Que no se me accede Sí, nada, nada, no pasa nada, no pasa nada Bueno, pues ha llegado el momento Recuerdo que cualquier ceremonia de estas tiene su parte mala Que es que vais a tener que nominar a dos de vuestros compañeros o compañeras Pero tiene su parte buena, que es una nueva oportunidad Para ir buscando lobas, lobas y lobos Que como sigáis así, no sé, se va a acabar acuñando el término Estás más perdido que los salvajes en la caza, vamos Porque si habéis nominado ya tantas veces y no hay forma O sea, es que no leéis un lobo o una loba ni que... No será porque no lo intentamos, ¿no? No, no, bueno No, no, estoy seguro Bueno, no, Iñaki, hasta ahora y en muchas ocasiones no lo habéis intentado Habéis ido por otro lado, por otras razones Sí, pero igual que a ella por ahí Sí, en el camino podía haber, por suerte, no os podíais haber encontrado con uno Pero es que me da la sensación, sin conocerles mucho, que son muy listos y listas Hostia, ya ya te digo Sí, sí, no se sabe Bueno, ¿estáis preparados? Pues venga, ¿quién tiene el número uno? Suá Bueno, pues quiero decir algo primero y que la verdad que estoy muy orgullosa de mi equipo Que lo hemos hecho increíble, que llevamos muy bien de día sin comer Y hemos pegado una paliza, pero sí que me he visto que podemos hacer mucho más de lo que esperamos a veces Así que me da mucha pena nominar También quiero decir que le voy a nominar a Luisa, pero que para mí ya está acogida en el equipo Es una salvaje más Ha venido y ha traído un aire fresco increíble, que al principio teníamos un poco miedo de recibir personas Y creo que ha cambiado mucho al equipo, nos ha venido muy bien Así que, bueno, con mucha pena No quiero tocar a las demás personas, pero para mí está más que acogida Y esto va a ser la última vez que pase No quiero seguir nominándote por venir nueva, así que bueno, pues un año más Perfecto, ¿quién tiene el número dos? Yo Ana He pensado mucho por el Lobos Por eso hoy voy por ese camino Y voy a nominar a Juan Porque creo que él es Lobo Bueno, al final estamos ya, llevamos aquí muchos días Yo también he pensado que mucha gente aquí puede ser Lobo Entonces, bueno, lo acepto al final O sea, yo tengo muy claro que no soy Lobo, se verá más adelante Pero lo entiendo, lo entiendo, al final hemos venido a eso, hemos venido a jugar Número tres Mira, Juan Yo también voy a tirar por el tema de los Lobos Ya va siendo hora de que vayamos todos cazando No lo tengo muy claro, pero sí que pues dándole vueltas La persona que más creo que puede ser por comentarios que ha hecho o cosas que igual se han ido escapando Pues bueno, voy a votar a Jazz Pues Etemilla O sea, no lo tengo claro al final Sí, sí, perfecto He pensado en todo el equipo al final, pero bueno, por ir un poco sacando este tema Ah, me he quedado sorprendida La verdad, no sé, no sé Lo acepto también, Cari Sí, estamos todos iguales Eso es Número cuatro Espea Bueno, me sigue pareciendo un poco injusto, pero Luisa, te voy a nominar a ti No quiero tocar a mis salvajes tampoco Sí que he empezado ya a sospechar de gente, pero bueno, no sé, la última integrante Lo siento por ella, pero prefiero tirar toalla por ella hasta estar segura Número cinco Yo Luisa Pues no tengo mucha idea, sinceramente, es que no he vivido mucho tiempo con ellos como para no mirarlos por logo Por afinidad, es que he conectado con todos exactamente por igual Y no sé, se lo doy a Iñaki por tirarlo fuera realmente Se hace lo diagoico y no sé, por tirarlo fuera realmente no hay un motivo de peso para ello Vale, no pasa nada Lo entiendo Hasta ahora está la cosa bastante igualada ¿Quién es el número seis, no? Yo Iñaki Seis Voy a tirar hoy para empezar por lobos ya Y como dicen ellos, no hay que empezar un poco ya y pensamos Hombre, ya va A ver, que vamos en el programa cinco, quiero decir que igual puedes esperar un poco Ya, pero ya vale, ya vale Sí, vamos Voy a tirar por lobos y creo que ya lo siento mucho, pero por Juan, ¿vale? Voy a votar por Juan Iñaki Y no creo que... Qué duro Ya, lo siento Pero a ver, sí, a ver si hay suerte Es que es, no sé, dentro de, pues voy viéndolo un poco como lobo Pero a ver, ¿siete? ¿Ocho? Yo ¡Oico! Ya lo siento, Luisa Mi voto va para ella por motivo de eso Pues por ser la nueva, no lo tengo muy claro todavía lo del lobo Es muy difícil en este equipo, la verdad Verle las orejas No creo que haya muchos lobos aquí Y si es que hay, hay dos o uno como mucho Pues terminamos con la octava, ¿yás? Pues, después de lo que, de la salida de Germán Me hizo pensar un poquito y si el universo nos ha dado esta quinta oportunidad para poder buscar a los lobos Voy a hacerlo, ¿no? No lo tengo claro Voy a mover una ficha, pero igual me equivoco, como todo este tiempo, así que no vino a Juan ¿Vale, Tari? Ahora tengo cara de lobo, tú No, pero es lo que hemos hablado, es un juego y... Ya, sí, sí Bueno, pues terminada la nominación, está claro que unos cuantos de vosotros ya habéis cambiado el criterio Y habéis empezado a buscar lobas y lobos Y el resultado de la nominación, que veremos si habéis acertado Por la hora tenemos a dos personas, dos concursantes, Luisa y Juan Os puedo adelantar que vienen tiempos muy sorprendentes Ataros el cinturón de seguridad Pero eso será cuando toque, ahora lo que toca es que volváis a vuestras guaridas Y que Juan y Luisa os empezáis a preparar mentalmente porque os vais a batir en duelo dentro de muy poco ¿Vale? Pues venga, cada uno a su ánimo Me alegra saber que han tirado a por lobos y que yo no he caído en su punto de mira O sea, que quiere decir que no tienen ni idea de por dónde les da el aire No hay nadie que dude de nosotros y eso me hace estar muy tranquila Vamos a ver, yo es que si no lo digo, exploto Por primera vez, los salvajes han utilizado el criterio de buscar a lobos y lobas para nominar ¿Vale? Bueno, pues el resultado es que ninguno de los lobos en su equipo ha recibido ni una sola nominación No solo eso, sino que todos los inocentes de su equipo han recibido nominación De verdad, a mí que me lo expliquen Qué inesperado, ¿no? Yo no me esperaba para nada que saliera Juan Pues yo me lo esperaba ¿Juan? Yo la de Luisa sí, la de Juan no Le veo una loba que flipa A mí me ha sorprendido mucho ¿A quién es Juan? Sí, le veo misterioso ahí No, sí misterioso es, pero no me esperaba que iban a ir por ahí Lu sí que me esperaba que saliese Sí, Lu sí Pero Juan no me esperaba Al final es un tío fuerte del equipo Yo creo que les va a hacer falta y más cuando siguen perdiendo Al final ahí, no sé, es arriesgado Ahora que han cambiado el tipo de nominación Va a haber más discrepancias entre ellos y puede haber más jaleos Y al final eso pues a nosotros también nos beneficia Porque cuanto menos equipos sean, más fácil vamos a tenerlo para seguir ganando Cuanto más alterados estén, pues mejor a ver si van dando palos de ciego y se van cargando más fuertes Todos nos revienta volver a perder y así, pero hoy estábamos que nos comíamos a todo el mundo antes de la prueba O sea, parecíamos que ya habíamos ganado antes de hacer la prueba, ¿sabes? Y eso lo hemos conseguido gracias a sufrir tanto, entonces no sé El día que los fieras pierdan van a flipar solamente con ese perolo Ya se suele decir, cuanto más alto eres, más grande es la hostia, ¿no? Estamos también como viviendo una aventura creo que para mí mucho más completa O sea, todas las pérdidas más extremas O sea, una supervivencia de verdad real Penurias, pero encima una piña que flipas O sea, yo, aunque si volvería a empezar sabiendo todo lo que va a pasar Yo también, o sea, pero vamos, lo tengo clarísimo Yo no volvería a elegir al otro equipo Ser lobo cada vez me tiene más agobiada La verdad que es una presión bastante grande Es un papelón lo que nos ha tocado jugar Y más en mi equipo que ha habido tantas nominaciones Porque claro, ser lobo en un equipo como el de los fieras En el que nunca van a dar una nominación Pues quizá están más tranquilos Pero es que yo he vivido a mi lado seis expulsados Al final tienes que mirar por tu culo, ¿no? Tú ponte en la tesitura ¿Tú preferirías ir a duelo con Jazz, aunque fuera tu amiga, o con Juan? Yo con Jazz Yo con Jazz Yo con Jazz, porque sé que es lobo Y si me tengo que duelar contra el lobo ¿Y por qué estás tan seguro de que es Juan lobo? Pues no me preguntes el por qué, pero mi intuición me dice que es lobo Que igual me equivoco, ¿eh? Sí Pero bueno, yo pienso que lo es Yo quiero salir nominada con uno de los lobos O sea, yo, a mí me importa una mierda a duelarme Y salir de aquí y perderlo todo Con tal de enfrentarme a uno de los lobos Oiko, buenos días, ¿qué tienes que decir? Es sin azúcar Estoy pesando 60 kilos de la peso 64 Pero era mentira Perder el pan a uno de los lobos Se denota ahí Bueno Bueno, ya recuperaremos Guapo, mi niño Una semana recuperas Por favor, todo humido Dormimos aquí Mirad las hamacas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Dormimos aquí Vamos a ver Equipos, fielas, salvajes Bueno, pues con este sol que está pegando como un mazo Se va a disputar el duelo Que le hemos llamado el trineo Lo que vais a tener que hacer es montar un puzzle con ocho piezas Que tendréis que ir recogiendo una por una en la parte de abajo de la ladera Tirando de esas cuerdas subís el trineo para descargar la pieza Y las debéis montar en el orden pertinente ¿Ganas de empezar? Muchísimas Pues venga Muchísimas fuertes A gozar, ¿eh? A gozar El juego del trineo empieza en 3, 2, 1, ya Cuidado, eso es Mira bien el bloque, ¿vale? A ver, Juan, dale, Juan, dale Eso es, tercero Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ya llega Juan, ya llega, ¿eh? Muy bien, Juan Venga, vamos, campeona, ¿eh? ¡Celumbo! Te hago las cuerdas, ¿eh? Que no se olviden las cuerdas Un poco más Un poco más Venga, va, vamos, tranquila, ¿eh? Dale, Juan, dale, Juan Dale, Juan, va, va, va Ahí estás, campeón, mírate, eso es Venga, venga, vamos Venga, va, va, maquina A ver, Juan Bien Lo tienes de la mitad, Juan Lo tienes de la mitad Más de la mitad ya Venga, Lu Bien, Javata Venga, dos tiradas Tres tiradas Dos tiradas, más Ahí está No lies la cuerda Eso es Venga, Lu, campeona Venga, voy, toma, campeona Sua los dedos, chaval Ahí, ahí, venga Dale la vuelta al otro Se está girado Eso es El triángulo va arriba, el triángulo va arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, eso es Vale, Juan, vale Vamos, Juan, campeón El otro también Un poquito a poco, nene Muy bien, muy bien Muy bien Que no queda nada Venga, vamos El ladrillo, cógelo por la esquina Me duele mucho Tú puedes, reina Tú puedes Me duele un huevo Venga Enrúetelo, muy bien El ladrillo, cógelo por la esquina No lo coges por el medio Dale, dale, dale Venga, es muy suave Me duele mucho Vamos, campeona Poco a poco, nena No puedo Sí puedes Vamos, vamos No te queda nada No te queda nada No te queda nada Un tirón Un tirón Y sácalo Un tirón Va, un tirón Un tirón Ya está Eso es Luz lo tienes Ya está, ya está Por la esquina Por la esquina Coge por la esquina Por la esquina Con la camiseta Tira con la camiseta Tira con la camiseta Pon el micro Que ven por culo al micro Con la camiseta Luz luego con la camiseta Tira bien, bien Putos guantes Te lo juro Vamos, Juan Dale, Juan Dale, Juan Va, otro, va Luz al suelo Venga, a ver si se está Ponte de rodillas Eso es Venga, va, campeona Ahí lo tienes Por la esquina Por la esquina Juan, por la esquina Me da igual Esto me da igual Esto me da igual Vamos, Lu Venga, Lu Venga, Lu Venga, Lu, mi niña, va Me duele mucho Vamos, Lu Tranquila, tranquila Juan, no, no, métele, tío La tiene súper abierta la mano Sí, yo también La tiene abierta la mano ¿Y esto? Me tiene ahí todo el lado Todo lleno de sangre Venga, ánimo, Lu Póntelo en los guantes Venga, Lu Póntelo en los guantes En los guantes Lása y lása Lu, deja ya Si no puedes, deja ya No puedo, tío Mira, donde te pones la cuerda Y tira, Juan Esto es Ánimo Venga, ahí Me duele un huevo Venga, va Muy bien Venga Venga Venga, Luisa, bonita Venga, Luisa Tienes que girar así Así Eso es Venga, Luisa No tienes por acá Venga, muy bien Vamos, Lu Vamos, Lu Vamos, Lu Lucha, va Claro Eso es Le quedan tres a él Esto me duele mucho, mucho Venga, vamos, Lu Va Cuidado un poco Mira, mira cómo se tira Mira cómo se tira Claro Échate para atrás Como si no pudieses más Para atrás Para atrás Vale Eso No te queda nada Una tirada más, Lu Venga, Juan Garote Ole, ole, ole No puedo Venga, vamos, Lu Venga, por la gordo Va ¡Echo! Eso es Un poquito más Fija la cuerda Fija la cuerda Y tírate con fuerza para atrás Con fuerza para atrás Ya está Ya la tienes Venga Venga, un poco más, Lu Lo negro, ¿eh? Sabes cómo la llevas Ahí, Osondo Un tiro que da ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Orpio! Echate un peso hacia atrás Ya está Bueno, ya perdí, compadre Que no Venga Toca bien la de la izquierda Que está al revés Vale, le quiere el marco El culo Eso ya no lo gano Dos más Venga, va, que puedes Venga, va, que puedes Cuidado por la cabeza, ¿eh? Vale, vale Cuidado, ¿eh? Sí En esta no te tires para atrás, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, Luisa! Ahí vas mucho mejor, Lu Ya está Ahí está El máquina Muy bueno Venga, va, Lu No te rindas, va ¡Va! ¡Va! ¡Venga, Juan, última! ¿Vale, Au? Un poco, pero bien Venga, la última ¡Va, la última! Muy bien, campeón ¡Venga, Juan, lo tienes! No te hagas más daño, Luisa Va a poner la última pista No te hagas más daño ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Venga, Juan! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí, se va a avisar Lu Muy bien, Lu ¡Va, va, va! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tuya, cariño! Lúchala Luisa, hemos hablado que vamos a lucharla Venga, dos días Venga ¡Venga, Juan! Dos tirones y lo tienes. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ahí la tienes! Dos empujones más. ¡Vámonos, Juan! ¡Te queda uno, Lu! ¡Pégale un buen tirón, Lu! ¡No te tires, eh! ¡Bravo, Luisa! ¡Bravo, Luisa! ¡Venga, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien luchado, chavales! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Juan, pon bien! ¡Vale, campeón! ¡Vamos! ¡Completado ganador del duelo, Juan! ¡Gracias! ¡Vaya, Javá, dos tíos! ¡Va, máquina, eh! ¡Adelante! ¡Muy bien, chicos! ¡Lucha orgullosa, eh! ¡Lucha orgullosa, Juan! ¡Va! ¡Ja, pierde! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Pero este baby! ¡Pero este baby! ¡Me cago en mí! ¡Va, chaval! ¡Va, chaval! que tampoco ha sido para tanto el que que tiene las manos en carne viva y ha terminado la prueba con un jabato descontando terminado todo es que las primeras los dos hemos hecho lo mismo tira agarrar bien la cuerda porque no pensábamos que te ponen guante te ponen guante pues agarras pero pero no es potencia niño es todo juego es todo juego te has dicho todo perfecto la mano estábamos viendo lo estábamos viendo es así que no ha parado eres nuestro puta equipo vale salvaje eres nuestro pudo equipo es una puta salvaje vamos a luchar por ti vale vamos a luchar por ti vale que eres una puta salvaje Tú respira, ¿vale? Lo has hecho de puta madre, lo has hecho. Es una puta luchadora. Quédate con eso. Lo has hecho muy bien. Me vas dejando el pistón, pero en todo lo alto, hermana. Tú sabes la rebe que me ha dado Berta ahí dándolo todo y no poder animarte. Lo has hecho muy bien. Esa cuerda no era para eso, yo lo odio. Es que, macho, tío, no, no, no. Es que ha sido la primera, además, ya, que he dicho, no, me he reventado, tío, con esta mano. Es que no la podía agarrar, tío. Hermano, no podía, lo he intentado y no podía. Joder, se la has intentado, la has intentado hasta morir. Has ido girando, tío. Es de macho, la cabeza alta. Bueno, mis compañeros también me lo gritaban, hazlo por la gorda, hazlo por la gordo. La gordo es mi abuela, es mi Pilar, es la persona que yo más amo en mi vida y tenía tanta ilusión. Iba a ser para sus gafas, para su dentadura y es todo lo que me choca. Pues después de un duelo absolutamente impresionante y contigo, Luisa, yo creo que representando lo que es el espíritu de la caza, no te has rendido hasta el final, pero esta vez ha sido mejor. Juan, las manos las tenéis hechas un cirio. Yo creo que los dos hemos empezado agarrando la cuerda y enseguida nos hemos quemado las manos y lo de tirarme para atrás lo he hecho ya por desesperación. No podía tirar de espalda, de brazo, nada. He dicho, bueno, tú te atas a la cuerda como sea y tírate al suelo y ya irá subiendo. Tu triunfo tiene dos consecuencias. Una, que sigues en el juego y dos, que eres inmune en la próxima caza. ¿Vale? Pues cuando quieras puedes juntarte con tus compañeros. ¿Vale? Un poquito de humor tú. No me dios. Mira, Juan. Que te quedas aquí. Luisa, te veo más dolida por tu comportamiento, por lo que crees que ha sido tu comportamiento, que por las heridas que tienes en la mano. ¿Por qué? No sé, no estoy muy orgullosa de mi prueba. No sé qué me ha pasado en la primera tirada, que es que me he destrozado esta mano. De repente me he visto que a la siguiente que me ha agarrado la cuerda ya me ardía muchísimo y he empezado a sangrar, a sangrar y ya ha sido como intentar tirarte esta mano. Te tienes que sentir súper orgullosa, de verdad, que hemos flipado aquí todos. ¡Vale! Llega el momento de que contestes a una pregunta fundamental. Luisa, ¿eres loba? Lo siento mucho a los que quizá habéis confiado. Pero no soy loba. ¡Anda, tía! Ya solo queda una cosa más antes de que te puedas ir a casa. Nombrar, nombrar heredero o heredera y esa persona que tú elijas pues se quedará con tus 3.000 euros de tus pulseras. Antes de decir el nombre, he de decir que se lo dejaría más de una persona. Pero es verdad que elijo una persona que no dudo de esa persona. Ha estado conmigo desde el minuto uno, ha sufrido cuando he sufrido y yo eso lo valoro porque para mí la lealtad y el estar con una persona es muy importante. Así que sin duda alguna pues se lo dejo a Ari que es la persona que me ha apoyado desde con la que he meditado, con la que lo he pasado mal y sin duda alguna. Pues Luisa, es el momento que te despidas de tus compañeros y nos vemos en un momento con Ari. Vale, gracias. Disfrutar el juego y esas cositas. Escúchame. O sea, habéis ganado en poco tiempo un corazón, vamos. Vamos a luchar por ti. Salvajes. Vamos. ¿Te lo criticó? Sí. ¡Tatatá! ¡Salvajes está aquí atrás! Buah, qué calor hacía. Pero bueno, bien, bien, bien. Ya por la siguiente. Va. Esto nos tiene que motivar, para ganar el club por equipos. ¡Venga, salvajes! ¡Apreo! ¡Barros! 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 ¡Vamos, tu tío! ¡Apuegos! ¡Barros! Ha ganado Juan, nuestro baby, que así lo llamamos. Y para nosotros es como empezar de cero. Somos... Somos invencibles todos juntos. Se ha ido una persona del otro equipo, que son nuestros rivales, y cuando compitamos tienen una persona menos. A mí sí me da pena que se ha ido. Cuanta más gente se vaya, más fácil se te pone a ti el camino. También hay que ser realista. Lo siento mucho, pero me alegro de que se vaya uno del otro equipo. Pero bueno, visto lo visto como tiene Juan las manos, tampoco me disgusta. Lo siento por él, ole sus huevos, pero me alegro de que tenga las manos así. Tengo unas heridas de la leche, pero mi cuerda estaba roja. Sí, estaba en los dos. Yo lloraba, no sé, toda esta prueba porque me da pena mucho. El sufrimiento, ¿no? Te has quedado un poquito sola, ¿no? Después de aquel grupo tan unido que teníais, con Amaya, con Luisa, con Germán. El grupo se ha disuelto ahora aquí para cazar a los puñederos lobos. Y me habéis dejado Solange de cabras. Pero si hoy no me cazan los lobos, no te preocupes que me voy a vengar. Hagamos oficial la herencia. Bueno, le voy lo que voy a coger yo porque tienes la mano esta. Vale. Gracias. Toma. Para ti. Madre mía. Me he dado una rinoplastia ya, ¿eh? Tienes 5.000 euros. Eres ahora mismo la concursante más rica de este programa. Estoy acojonada, ¿eh, Juanma? Lo tengo que dar. ¿Sí? Sí. ¿Algún consejo que darle? Ah, está mucha chapo, ¿con consejo se le puede dar? Porque es auténtica, es original. Eso la va a llevar mucho más lejos aquí, fuera en su vida. Es un ejemplo a seguir. Sé que lo va a hacer muy bien y aunque no gane, sé que va a dar lo mejor. Y ha dejado un pedazo de ella en todos los concursantes y eso la hace, vamos, maravillosa. En el terreno del juego, ¿alguna cosa que hayas olfateado tú que le quieras alertar? En quien puede confiar al 100% es en Jazz y en Suá. Que pongo la mano que me queda buena en el fuego porque no son lobas. No tendría en cuenta. ¿Tienes el derecho a hacer una última pregunta a Ari? La hago porque me lo pides. O sea, Ari, puede que seas loba. ¿Eres loba? No me mates. Sintiéndolo mucho. No. Te dije que con ocho años hice interpretación. No. Y no soy loba. Lo sabía. Qué cobrada. Lo sabía. Bueno, bueno, lo sabías, pero has dudado, ¿eh? Has dudado un poquito, ¿eh? No, pues sí, ya... Ese feeling de los ojos está acojón. Lo acojón un poquito, pero tenía el corazón en que no, no, no. Que no, que no, que no. Muy pocas veces me suelo equivocar, entonces me sorprendió. Podría ser, ¿eh? Querida Ari, cuando quieras te puedes reintegrar, sabes... Agarra este con mucho cariño y ya sabes en quién tienes que confiar y yo, mi amor, nos vemos fuera. Y tú me traes a bien alta, ¿eh? Siempre, siempre. Por favor. Te amo, te amo mucho. Te quiero mucho, te voy a echar al menos. Y yo, dalo todo, ¿eh? Que llegue muy lejos en este programa, no sé si Diosito le dé la oportunidad de decir, te mereces ganar, pero ya va mucho más lejos que yo y sé que lo va a hacer bien y es una tía increíble. Siéntate aquí a mi Vera. ¿Qué tal? Muy bien. Loca. Siempre a la verdad. ¿Qué te ha dicho? Bien. Me da pena porque estaba con un sentimiento como de impotencia, de que lo he hecho mal, lo he hecho mal. Yo la miro y digo, es que nadie, con perdón y respeto a todo el mundo, nadie ha sentido que ha luchado tanto como Lu. Yo no he opinado lo mismo. Ella se estaba diciendo a sí misma que no podía. Que no podía, claro. Es lo que digo. Y ha preferido hacer el papelón de que le estaba costando la vida y más y que esta era una luchadora y que no se ha rendido hasta el último momento. Pero para mí es tirar la toalla, o sea, yo no soy partícipe de esas actuaciones. Era su última actuación y yo creo que ha hecho un poco papeleta con los ritos, aunque la mentalidad de guerrera que tiene no se la quita nadie. Qué puto olor, qué asco. Lo único que he visto es un caracol flotando. A ver, espera, que ha cambiado, a ver ese color. Espera, espera, espera. ¡Oh, es fútbol! ¡Oh! ¡Pero, pero qué es esto, tío! ¡Si tiene tierra! Ahora la repartimos. ¿Qué quiere la mejor parte? ¡Uy, chico, perro! Si está con tierra, tío, qué hostia. ¿Otra vez? Cabrones. Bueno, tranquilos, porque este es nuestro puto último perolo. Somos unos putos jabatos, ¿qué no? Hombre, ¿y mañana qué? ¡Ganar! ¡Ganar, ganar! ¡Y ganar! ¡Y ganar! Me considero mucho más salvaje que fiera. Los salvajes son cuando ya ves... Yo vengo de ver a la gente pasarlo mal y de no tener nada, vengo de no tener nada. Y aún así mi familia mantener una sonrisa en la cara, en este caso mi abuela. Y verles en ese ejemplo decir no tenemos nada, pero somos felices y eso para mí es... Se me queda aquí dentro y vale más que todo lo demás. Vete tranquila porque hemos visto a esa Luisa. Se agradece, Juan. Con nada. Venga. Un gusto. No cambiaría ninguna coma de mi paso por este programa. Yo nunca me rindo, nunca. Es mi lema de vida y aunque me tenga que morir en la batalla, muero en la batalla y doy hasta la última gota de mí. Bueno, Luisa se ha ido, pero nos ha dejado buenas pistas del equipo fiera de quién puede ser los lobos. Pistas que Iskander reafirmó. Es que en el otro equipo se ve a la legua, tío, y sin conocerles. Ya, tío. Eso sí, eso sí. Se ve. Que Simón o Éder, que podían ser lobos. Sí, sí, sí. María. Y aún más. María dice mucho por Luisa. ¿Y este cómo se llama este chico, el que hizo el peso? Pero Nasai también dijo. Que Nasai también podía ser, eso es. A estas alturas de la caza, los cuatro lobos del equipo salvaje y los cuatro del equipo fiera permanecen intactos. Hasta el momento, los lobos dominan completamente el juego. Pero ha llegado el momento en que se cambien las tornas. Ha llegado el momento en que los lobos se conviertan en presas. Hoy no habrá caza. Hoy se inaugura la batida. Una forma más directa y fulminante de cazar lobos. Y lo van a hacer a través de una votación individual y secreta donde solo se contarán los votos de los inocentes. El lobo más votado deberá abandonar hoy mismo la competición. Eso, claro está, se atinan en el tiro. Porque si no, habrán perdido una magnífica oportunidad de eliminar a un lobo. Los 15 concursantes que quedan en competición se están dirigiendo en estos momentos hacia sus tiendas de campaña. Nadie sabe que el programa está a punto de dar un giro de 180 grados. Bienvenidos, bienvenidos, un programa más a la guarida de lobo, a vuestra guarida. Lo primero, como todas las semanas, felicitaros. Llevamos ya cinco programas y seguís los ocho vivos. O sea, no habéis caído ni uno solo. Y ya, bueno, en fin, lo del equipo de salvajes ya es una cosa, es de chapó. Vosotros cuatro, porque es que ya en esta última nominación es que no se ha votado nadie a vosotros, a ninguno de los cuatro. ¿En qué están pensando esa gente? Y es que el hambre tampoco da para usar una ayuda a pensar y eso nos ha jugado mucho a nuestro favor. No comer en ningún programa, pues al final hace que la gente no esté tan avispado, no hay tanto... Pero en esta última nominación ya varios, tanto salvajes como fieras, han dicho, no, no, yo ya por fin voy a ir a por lobos y lobas. Y es que ni yendo, o sea, ni yendo a... Primera vez que apuntan a lobos, pues primer fallo, porque los otros no han sido fallos. Ha sido que ha sido afinidad en todo el mundo. Sí, sí. Por vuestro lado, Simón, Eder, no estáis tan protegidos, ¿no? Bueno, yo creo que la protección la tenemos en el... ahora mismo solo por número, ¿no? Es decir, está claro y es más que obvio que habiendo seguido tanta gente fuerte por parte de ellos, que nuestro equipo piense que nosotros, o sea, es decir, a razón de que a mí o a Eder no nos echan y echan antes a otras personas, ¿no? Entonces eso al final nos marca directamente. Vosotros os estáis salvando por las nominaciones. Sí, porque no estamos yendo a nominar. Si no... Yo creo que a su vez tampoco nos quieren nominar porque saben que ganamos y parte de... No es por echarnos el mérito, pero en muchas ocasiones somos la, ¿cómo se dice? La voz cantante en las pruebas. O igual es que cameláis a la gente para ganar los votos, ¿no? También. Aquí todo el mundo sabe más jugar, ¿no? No sé, dímelo tú, pero te lo han votado todavía. No, no. Yo... A las chicas cameladas... A las chicas más remontas. Poco, la verdad. Así que... Oye, es que a mí... Sinceramente me da un poco de pena, bueno, no sé si habéis... Habéis pensado, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Que estarán allí achicharrados en la tienda de campaña y encima comiéndose el coco, claro, ¿no? ¿De quién va? Sí. Nos da un poquito de pena. Sí. Sí, claro. Sí, y lo estamos pasando mal en el sentido. Yo creo que les da mucha más pena en el fondo que todo el mundo sabe quiénes son los lobos, y yo creo que la pena es más por eso, por sentirte un poco traicionado y saber que verdaderamente la mano que te da de comer o que te da un apoyo en algún momento es la que te va a traicionar. Sí, en ese aspecto es lo que más... De hecho, a mí me sorprende que vuestro equipo no sepan quiénes sois porque hasta nuestro equipo sabe quiénes sois los lobos. No todos, pero es obvio. Goiko es el que más a salvo está de todos los salvajes porque aunque piensen y sepan al 100% que es lobo, no le van a votar. Bueno, de todas formas, como os veo muy sensibles y muy solidarios con vuestros compañeros en la tienda de campaña, tengo que deciros que en este momento del juego el poder va a cambiar de banda. Hasta ahora nos reuníamos aquí y los lobos y lobas cazaban a los inocentes. Hoy no va a haber caza, sino va a haber batida. En unos momentos les vamos a ir sacando uno a uno a los siete que quedan y les vamos a dar la oportunidad de que apunten hacia uno de vosotros y vosotros. ¿En conjunto o por separado? Separado. El lobo o loba, o vete a saber, porque estando como están vete a saber lo que van a votar, el que tenga más votos, pues como pasa con las cazas, será eliminado directa y rotundamente del juego. Puta leche. ¿Vale? Me parece justo. Os dejo que lo que vais madurando, me voy a llevar vuestras fichas. No, no. Si están, pues nos vemos en un ratito, ¿vale? Claro. Venga. Yo creo que ahora en peligro estamos uno en los dos cuadros, porque a vosotros las que no se han votado. A nosotros va a complicar porque como ninguno tiene claro uno, no van a salir los cuatro al mismo, ¿sabes? O sea, es muy complicado que se hagan a unísono los votos. Y porque de mi grupo quieren votar a Juan. O sea, se ha hablado hoy que si volvíamos a perder, porque obviamente nos ponemos en esa situación por todo lo que ha pasado, irían a seguir votando Juan y mucho más. En nuestro equipo también se habla mucho de ti, ¿eh? ¿Qué cojones? Ari, ¿puedes quitarte la venda? La madre que me trajo. ¿Qué? Me cago viva. ¿Esto qué coño es, Juanma? Esto se llama la batida. En esta ocasión no cazan lobos y lobas, sino cazáis inocentes. ¿En serio? Sí. Vas a tener que elegir uno de estos nombres. Están todos, salvo Juan, que es inmune. Uf, esto es orgásmico. Lo tengo. ¿Ese es? ¿Sí? Elijo a Simón. ¿Por? Porque es el cabecilla de todos los lobos en mi equipo y es el jefe y tanto los otros dos lobos que hay le chupan el culo. Entonces, es como un dominó. Si yo creo que echamos a ese, los otros lobos se van a quedar pelados. ¿Crees que estás echando al lobo de la manada? Padre. Sí, sí, sí. Al macho alfa. Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Sua. ¿Por qué? Porque la veo que es la que maneja todo el cotarrito y todo, y es la que me pega al ojo. Y como en mi grupo tengo dudas entre Nasay y Simón, como tengo dudas y no quiero meter la pata, voy a tirar a tiro seguro. Muy bien, pues te puedes tapar los ojos, te llevarán a tu tienda y dentro de poco nos vemos en la ceremonia de la caza de los inocentes. Esto me ha gustado. Puedes sonreír, eh. Esto me ha gustado, me ha gustado. Hombre, está claro que lo hemos hecho mal y teníamos que haber dejado a gente fuerte, porque al final, en nuestro caso, por ejemplo, nos hemos expuesto mucho. Sí. Hombre, a ver, si piensas inteligentemente como equipo, intentas echar a un lobo del otro equipo, ¿no? Si también quieres ganar pruebas de tu equipo. Cuidado, ¿eh? Alguien de tu equipo que se ha estado cargando a gente de tu equipo. Claro. Sí. Pues que igual intentan echar a un lobo, pero si votan todos a Juan, Juan se va a la calle y no es lobo, ¿eh? Es como a Juan. Juan no puede votar, tiene inmunidad. Ah, sí. Ah, claro. Juan, ya está. Entonces de mi equipo no van a votar a nadie. ¡Joder! ¡Uf! Bienvenida a la batida. ¿Qué es esto? Pues esto es que los lobos y lobas no van a salir a cazar, si no vais a cazar los inocentes como tú. ¿Qué? Te alivia saberlo. Te lo juro. Pensabas que estabas en el punto de mira. Pues posiblemente. Bueno. Toma aire, respira tranquila. Vale. Elijo a Simón. Espero que salga por todos los inocentes que estamos ahí dentro y creo que, porque creo que es uno de los lobos. Se piensa que está haciendo un concurso limpio y, hostia, esto es un chute de adrenalina que flipas. Y si sale, pues, no sé. Pues nada, Yas. Respira, vuelve a tu tienda de campaña. Vale. Y en breve. Y disfruta. Gracias. Wow. ¿Solo a uno o a dos? No, uno. Yo creo que es su agua. ¿Por qué? Se ha dicho muchas veces que creemos que es su agua, por eso le voy a votar a ella. No sé si es o no, pero bueno, mi voto va para ella. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que van a hacer mal y los del equipo de las fieras van a votar a por los lobos de las fieras. En vez de ser inteligentes y ir a por los lobos del otro lado. O no, porque también te da igual ese interés a quitar esas fuertes de tu equipo. Si están pensando en ganar, no tienen que ser tan lento. Todavía es muy pronto para ir de individual. Es como lo que hizo Osma. Fue demasiado. Fue demasiado. Fue demasiado. Fue demasiado precipitado. Iñaki, puedes quitarte la venda. Bienvenido a la batida. Ah, muy bien. Está bien lo de tener el poder en la mano. Hombre, te iba a decir choca. No, no puedo, no puedo. Vale, vale, vale. Simón, porque me parece que es lobo desde el principio, que va escondiéndose muy bien. Hay un cuarteto ahí muy entre ellos. Me parece que son Simón, Eder y las dos chicas, Miren y María. O sea, se están escondiendo entre ellos. Que igual luego me confundo igual, ¿eh? Pero... Pero Simón fuera. Ojalá coincidamos los que tengamos que coincidir, si coincidimos o lo que sea. Lo veremos pronto. Te puedes tapar ya. Vale, vale, vale. Y ahora te acompañan a tu tienda. Uah, estaba pasándolo mal, ¿eh? Vale. Joder, qué guay. Muy bien. Ah, Simón. Simón. ¿Por qué? No sé. Seré un tío muy estratega. Yo en mi equipo no tengo las cosas tan claras. Y si ahí todo el mundo le está señalando es por algo. Además es un tío muy completo. Y si es lobo y además es alguien que es muy completo, pues... Tienes que elegir entre todos los concursantes que quedan en juego, salvo Juan, que es Simone. Vale. ¿Quién crees que es lobo? ¿Hacia dónde apuntas? Yo hacia Simón. Y el motivo es porque... Mmm... Le bebo muy zorro. Sí. Sí. Le bebo muy zorro. Le anda conmiren ahí jijijaja. Entre los dos ahí piña. Y a las noches también se oyen ahí voces que no dan confianza. No sé si le estaría diciendo que cuando salgan le va a dar pa'l pelo, pero no sé. No te puedo decir qué es lo que se habla a la noche, pero no me da buenas pinas, Simón. Pa' mi lado, Simón. Pues tápate los ojos y te conducen a la tienda nuevamente. Ostras, yo te digo, nuestro equipo sorprende, eh. Yo tiro más porque os voten a vuestra zona que a la nuestra. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando te dan la oportunidad de echar a uno, votas a quien tienes claro cien por cien, no a quien tienes duda. Porque estos tíos estarán pensando en conjunto. Pero tú ponte su tesitura. Es decir, tú si sabes que hay lobos, ¿quién crees que te va a echar antes? ¿Un lobo del otro equipo o un lobo de tu equipo que es tu amigo, en teoría? Yo creo que el lobo del otro equipo. Sí, yo sí. Pero lo he visto, lo he visto, yo creo que no sé. Lo que está claro es que esto es un punto de inflexión. Porque se vaya uno de nuestro equipo o del vuestro, a partir de ahora las cazas van a ir directas a por lobos. No, igual yo haría una. Algo así tenía, pero sí, no, sí. Bueno, pues os cuento lo que hemos hecho con todos los inocentes. Ustedes han venido aquí, han visto los nombres de todos. Han ido uno por uno y dentro de poco sabréis la situación. Cuando diga el nombre del eliminado, pues seguramente habrá vivas por parte de algunos. Digo, por si tenéis preparado también alguna reacción que no se note mucho. Pues nada, venga, ir que por los pobres deben estar achicharrados. Suerte. ¿Alguien ha votado a este equipo? Ari. ¿Has votado a este equipo? Yo sí. Levantes esta a tu equipo, Ari, coño. Bueno. Ya, coño, pero si hay tres equipos a mí me parece injusto. Ya, Ari, pero no tienes más feeling con este equipo que con este verde. Si no es por menos lo más feeling. Yo tengo feeling con todo el mundo, pero he votado a quien me parece votar porque es lobo, punto. Sí, sí. Si os jode por sacado. Lo siento mucho, ahí también me jode porque es de mi equipo, pero ya está. A tomar por culo, perra. Ya era hora, hombre, por eso te digo. Y él también. Eso es el ruendo. Él sabe. Hombre. Usted está todo llorando. ¿A quién habrá votado ella? ¿Te imaginas? Se va a ver en cámara. Le va a pillar el novio. Le va a pillar el novio. Al final somos un equipo, tío. Pues ya ves el equipo donde se ha quedado. Bienvenidos de nuevo, equipo fieras, equipo salvajes, lobas, lobos. Antes de nada, explicar, sois solo seis salvajes los que estáis presentes. Falta Juan. Juan ha participado en todo el proceso que hemos vivido en los últimos minutos aquí. Y al final le hemos llevado, ya que es inmune, le hemos llevado al hospital para que le vean las heridas que tenía. ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ya sabéis que el programa da un giro de 180 grados y ha habido un cambio de roles, bueno, como nos gusta hacer nosotros las cosas, ¿no? Tajante. Me gustaría saber vuestra opinión de este trasvase de roles de lobos y lobas cazan a inocentes abaten. ¿Qué os ha parecido? Justicia. Estupendo. Estoy muy feliz. Muy bien. Estáis muy felices los salvajes, ¿eh? Sí. Porque os parece muy justo. Justo. Es muy justo. Sí, sí, sí. A partir de fuera del equipo y tal, pues eso, ir a por los lobos ya directamente. Exactamente. O por la persona que creemos que es lobo. Sí, ahora tenemos nuestra opinión en este programa, es muy importante. No sabemos a quién han abatido, ¿no? Compartís el entusiasmo del otro equipo, ¿sí? Sí, claro. No creo que el entusiasmo, precisamente. No es la palabra entusiasmo, ¿no? No. No. Bueno, pues yo creo que no podemos esperar más, ¿no? Tengo, como siempre, el tocón aquí con el nombre de la persona que ha sido abatido o abatida. Y el nombre de la primera persona abatida o abatido de la caza es... Primera persona abatida, ¿eh? O sea, que va a haber más. Simón. ¡Bravo! 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 Sí, pero para la siguiente pensarlo bien. ¡Talón! Que al final somos un equipo grande. Me ha sido muy bueno. Por ejemplo, lo voy a estar contigo. Ya sabes lo que toca. Ya está. Ya está... Yo te he hecho mucho. Ya estás bien. Bueno, no. Ya vas a venir aquí. Yo te voy a ir. Bueno, bueno, no, yo no voy a ir aquí. No, no llores. Me he hecho fuerte. Nos vamos fuera, ¿vale? Qué incustidión, tío. Me piro, que os follen. Cabrones, qué bien lo habéis hecho, tío. Estoy dudando si ya lo habíais hablado antes. Una sorprendida. Qué rabia, tío. Bueno, estamos, sobre todo el equipo salvaje, si estáis muy contentos, todavía no sabemos si habéis acertado en la batida. Ya, eso sí, eso sí. Claro. Tienes que contestar públicamente a la pregunta, Simón, ¿eres lobo? No puedo decir que no soy lobo. O sea, sí, sí. ¡Vamos! ¡El aplaudir! ¡Que se ha ido un lobo! ¡Se ha ido un lobo! Se ha ido un lobo, pero no os habéis jodido el equipo, que vamos. Bueno, poco a poco. Un momento ese poco a poco que he oído, ¿qué significa? ¿Que esto es poco a poco que se van a enterar? Hombre, es que estábamos muy mermados. Estaban como equipo muy unidos, pero muy mermados. Poco a poco nos íbamos nosotros. Y hoy, si llega a venir la caza hacia nosotros, nos quedábamos seis. Muy mal. La verdad es que has hecho feliz a bastante gente, ¿eh? Sí, eso me pone cachondo. Me gusta que la gente sepa que soy competitivo y, bueno, que me teman es bueno. O sea, me siento orgulloso. Sí, lo que pasa es que a veces, quizás, sacar mucho la cara a veces, pues, corres el riesgo. Sí, está claro que exponerme tanto no me beneficiaba, pero me jode no haberme dado cuenta yo. Porque yo siempre estoy analizando todo y esto se me ha pasado por ahí. Igual ha sido por eso, ¿eh? Sí, seguramente. Y también porque me he expuesto desde el minuto uno. Queda una cosa, que es que alejas heredero o heredera entre todos tus compañeros que se mantienen en el juego. Te lo voy a dar a la rubia. Ella ha sido mi compañera de fatigas. Hemos pasado muchas horas juntos y yo creo que se lo merece más que nadie. Miren. Equipo de los salvajes, equipo de las fieras, os doy permiso para ir a vuestra guarida. Podéis despediros de Simón. No me tengáis en cuenta, ¿eh, cabrón? No, cabrón. Se olía, olía. Ya sé, ya sé que lo sabía. Pero bueno. Ya sabéis que he luchado por vosotros antes que por ser lobo. Venga, a la vuelta nos vemos. Sí, hombre. A ti. Y recuerda lo que hemos hablado. Ya sabes a lo que te viene. Yo quiero. Muy bien. Yo también, tío. Bueno, Ari, ha sido una sorpresa para bien conocerte, que lo sepas. Primer lobo cazado y voy a lobo. Creo que era de los más potentes. Creo que llevaba la batuta en los fieras. E intentaba llevar la batuta también en las reuniones de lobos, pero no se lo hemos permitido. Se lo tenía un poco merecido. Al estamos en un juego, él ha hecho su papel. Para mí no es ninguna traición porque tampoco tenía por qué decirlo. Pero al final es lobo y yo no sé, inocente. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y listo. Es el reo que me ha tocado. No podía hacer otra cosa. No entiendo lo de Ari, tío. Ya, ha sido una puta. Me jode no haberlo visto, tío. Que yo entiendo que me tenga enfilado como lobo y al final... Pues se han ido Lu, Amaya, Germán. Es una venganza, tío. Lo has hecho bien, ¿eh? No has sospechado en ningún momento. Tú estabas en otro punto, ¿no? Para sospechar. Tampoco me puse a pensar, ¿eh? A partir de ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que estás en la final. Sí, contigo, ¿no? Bueno, me jode no poder duelarme, tío. Ya, tampoco has podido demostrar tu... No. Qué putada, tío. A veces sacan todas las trabas. Ese ha sido el fallo, quizás. ¿Qué? Hoy se van a ir contentos estos hijos de aquí. Sí, ya lo ves. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué sucio, mamá! De aquí a la puta victoria. Mañana me cago en Dios. Mira, chivalo. Hostia, qué fuerte. Y esto va a volver a pasar, o sea que... Preparados. Qué duro, tío. Sí. Has hecho llorar delante del arte. Ya, yo pensaba que no ibas a llorar. O sea, no es fácil estar con alguien que te está dando amor, te está dando confianza, te está dando muchas cosas positivas, pero a la vez te está traicionando. Estaremos todos de acuerdo, me imagino que no hemos querido echar a nadie en nuestro equipo, ¿no? Obviamente. Eso es. Yo te he acabado nominar. Y al nominar y al echar a... Y ese gente hemos ido a ver si eran lobos, si eran lobos, si eran lobos, si eran lobos. No era ninguno lobo, mal para nosotros, ¿no? Claro que sí. Pero en este caso hemos ido a por este todos juntos y hemos jodido a un lobo. Sí. Y hemos jodido a un lobo. ¡Venga! ¡Vamos! O sea que... Bien, bien, bien. Aquí hemos ido a fallos. Además, el primer lobo, el primer lobo, iban a ir todos seguidicos. Además, han quedado allá jodidos. Y donde más lobos hay es allá. ¿Es así? Donde parece. Entonces, a por ellos, chavales. Comienza la batida. Mira, mañana hay que ganar. Porque nos lo merecemos, porque es nuestro puto momento y porque así nos quedamos en mayoría. Y las batidas están en nuestra mano. Está en nuestra mano, ponernos de acuerdo, sacar un nombre y darle. Y creo que todo el mundo... Y vamos a por ellos, chaval. Vamos a por ellos y que se nominen y que se coman la olla, que se coman el perolo y que se nominen. Eso es otra vez. Que se nominen, se coman el perolo. El perolo del primer día nuestro aquí, hombre. Que se coman toda la mierda que hemos vivido nosotros. Eso es, chaval. Esta nos confieza. Es fomaca. Hemos tocado fondo y estamos despegando, equipo. Los salvajes estamos aquí. Estábamos aquí porque pensábamos que el lobo iba a tirar hacia nuestro equipo. Y es que hoy, no sé, el giro ha sido increíble. Estamos emocionadísimos. Estamos fuertes, más fuertes que nunca. Lo de hoy ha sido un punts de la hostia para que mañana salgamos a ganar. Si hubieran pensado solo un poquito, no hubiéramos estado en esta situación y ahora mismo los lobos rojos, o sea, los lobos de los salvajes nos van a triturar. Lo único que habéis hecho ha sido coger y echar a Simón y de ahora, si empezamos a perder, vamos a ir de dos en dos a casa. O sea, yo sé que yo el próximo me voy a casa porque ahora aquí hay un lobo menos y los otros van a decir echarme a mí a la calle. Es que eso es. Es que no se piensa. Es que no se piensa. Yo las veces que he hecho esto, ¿para qué ha servido, tío? ¿Para qué ha servido? Para nada. Podrías haber pensado en cabeza y podías haber ido por un lobo de los verdes, que es los que se han dedicado a echar a tus compañeros de los fieras. Lo dije porque a mí Simón ya me dijo que él era el lobo. A mí me lo dijo. Y hemos pecado de ser tontos. Coño, pero yo también tendría ese discurso si sé que por detrás esa persona a mí me apoya. Quiero decir, sí. Pero a qué apoya, pero a qué apoya. Pero si estabas ganando, estabas comiendo bien porque muchas veces Simón estaba... Ya, pero tú tenías a Simón como aliado de que mientras esté yo como lobo, a ti no te van a echar. A ver, a ver, escúchame. A ver. Así yo también estaría tranquilísimo, ¿no? Nos tenemos que callar cuando tú eres el primer egoísta de turno que ha guardado ese secreto a tu favor. Encima teniendo a Simón de lado y cuando todo el mundo también piensa que María también es loba. Entonces tienes dos apoyos perfectos para llegar a la final. Bueno, pero según dice Ari, también tienes razón Ari con lo que está diciendo. Hay que ir por delante, hostias. Como tú has dicho antes también, claro. Nos pecamos por tontos. Es que... Pecamos por tontos. Vamos de muy huevos. Somos tan inocentes que pecamos. Es por ir de guays. De guays no. Somos inocentes. Es por ir de guays. Porque no hablamos. Estamos aquí. ¡Hemos ganado los putos! Vamos y nos olvidamos del juego. Lo que está claro es que la hemos cagado. Eso no está claro. Yo estoy seguro que yo estoy... Yo por eso estoy muy tranquilo. Pero es que si no haces nada, este se va a casa. Que es lo que no queremos. No, no, no. Escúchame. No, no. Yo a perder ni de coña. No voy a ir a perder una prueba. Espérate. Bueno. Yo lo dejo. Yo ya os he dicho. ¿Por qué vas a perder? Son fuerte. Sí, es verdad. Son fuerte. Pero tú querés manco. Yo manco no, no. Ya está. Pero tengo los ojos abiertos, sí. Bueno, pero tienes dos manos y dos piernas. Tengo los ojos abiertos. Somos todos. La fuerza, la fuerza. Que todo no era la fuerza, todo en esta vida. Simón fuerte no era. Lo que era era vivo y listo. Claro. Yo entiendo el enfado de Eder porque Eder ahora tiene miedo de que el lobo le eche a él. Porque al no estar Simón con los lobos, protegiéndole a él, creo que le van a echar a él, a Eder. ¿Qué has pensado cuando ha dicho que era lobo? No, si no lo tengo en cuenta. Al final es un juego. Le ha tocado el hacer ese papel. Pues lo ha hecho muy bien. A mí me ha engañado, por lo menos. Bien, no lo he hecho, sino no estaré aquí. Sospechabais que, claro, tanto poder en los lobos, igual podría llegar el momento donde se cambiasen las tornas. Era de esperar, pero no hemos sabido leer en qué momento ni de qué manera gestionarlo con el equipo. Creo que nos ha cegado también esas victorias tan seguidas que al final han hecho que nos relajásemos. Y creo que es lo que les ha beneficiado al equipo de los salvajes, que la desesperación, el hambre y las ganas de ganar a toda costa han generado esta estrategia que la verdad que ha sido espectacular por parte de ellos. Por último, si quieres dar algún consejo, no sé. Disfrutar esta aventura, ya lo sabes tú, fuera tenemos mucho tiempo y sé que estaremos muy unidos. Y nada, que pienses con la cabeza, tienes mucho potencial para ganar este programa. Tu pulsera, tenéis mil euros cada uno, se la pasas a Miren y pasarle la pulsera. Vuelve a tu guarida, ¿vale? Gracias. Pues cuando quieras. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro, por supuesto. Dilari, que esté tranquila. ¿Vale? ¿Vale? Y que es que lo mucho. ¿Vale? ¿Vale más fuera? Sí. Que sea fuerte. Bueno. Muy bien. ¿Cómo? Mira, mira. Mira, yo no sabía que él era lobo. Que igual se especha desde que sabía o algo, pero yo tampoco soy lobo, ni sabía nada, tampoco habíamos hablado del tema. Yo sí sabía. Tú sabías que él era lobo, yo lobo. Pero yo te quiero pedir perdón por eso porque sé que era pilar para ti, pero hostia. Pero para el equipo también, no solo para mí. Al final era una persona que daba ideas, que jugaba con todo el equipo. Que veía muy bien todo, inteligente. Era una persona importante para todos. Era el más completo del equipo para mí, o sea, desde mi punto de vista. Si te ayudaba a ganar las pruebas, él. Vale, miren, pero es que al final el lobo... Pero que hay lobos en el equipo. Sí, sí, hay lobos. Pero si el lobo te quiere putear, te va a putear a ti. ¿Por qué putear? ¿Por qué putear? Por mucho que nos ha ayudado a ganar las pruebas. ¿En qué te ha puteado? ¿En qué te ha puteado así? A mí no. ¿En qué te ha puteado? ¿En qué te ha puteado? ¿En qué te ha puteado? Hombre. ¿A Germán la ha puteado? Dime. ¿La ha puteado o no la ha puteado? Son los 14. 7, 7, 14. Mañana 13. Mañana 13 nos descargamos. Pam, 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 pam. ¿Qué pasa si va? Por vivir. Ahora sí que es caza. Ahora sí que es la caza. Así es la caza. No, ahora es la venganza. Que ahora seamos más lobos salvajes y menos lobos fieras, nos da la victoria en el equipo lobos y también en el equipo salvajes. Estamos en la posición en la que comienza la caza de brujas, la caza de lobos. Ahora sí que comienza la caza. Ya me fío a poco antes, ahora es que ni me fío. ¿Para qué voy a dejarme yo la piel como se ha dejado Simón estos días? Porque se ha dejado la piel, ya visteis cómo hasta estando jodido quería participar, se ha dejado la piel por nosotros. Y cuando teníamos una por de nosotros, cogemos y le echamos a nosotros. O sea, eso es de mala persona, ¿sabes? O sea, es de mala persona. No es de estar jugando tus cartas, no. Es de mala persona. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Se ha hecho, hecho, está. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Eso está claro. No, no, no me vendas eso. No me vendas eso, tío. No me vendas eso. No me vendas eso, Eder, si me dices que por votar a Simón soy mala persona, macho. No, yo no he dicho que mala persona. Yo no he dicho mala persona. No me vendas eso, porque era un voto a Simón porque era el jefe de los lobos. Y nos tenemos que joder todo el mundo, pero salen Lu, salen Germán, salen Amaya y nos tenemos que callar. No me da la puta gana. El hecho de que Ari esté sufriendo a mí también me afecta, porque yo le he cogido mucho cariño. Tanto Ari como Asier no han sabido jugar. Gracias. Gracias. Y yo creo que nos hemos cegado y no hemos pensado más allá. Era muy obvio que echásemos gente fuerte, deberíamos de haber ido poco a poco. Me siento muy orgulloso del concurso que he hecho porque refleja cómo soy en la vida real. En el sentido de que soy muy competitivo, me gusta siempre dar la nota y exponerme. Entonces al final no he sabido disimular eso. Sabía que me podía pasar factura o podía llegar a la final. Y no ha sido así, pero bueno, estoy orgulloso. No, como equipo y en pruebas habéis sido máquinas, que diría Bisbal. Sí, sí, está claro. Así que nada, eso que me llevo, me llevo gente fuera y nada. Y bueno, el día de mañana quién sabe si volveré a estos lugares. Eres el primer lobo eliminado, quedan siete. ¿Quién ves allí con futuro? ¿Quién le ves en la cuerda floja? O sea, veo por parte de los lobos salvajes, creo que lo han tenido más fácil. Debido a las derrotas. Y veo que ellos están en una posición de ventaja frente a los lobos de mi equipo fiera. Pero bueno, mal por mí no haberme imaginado esta mierda. Soy una persona muy competitiva y en ciertos aspectos hay veces que pienso más con las ganas de ganar que con la razón. Quiero que la gente se quede con la persona y no con el personaje. El juego cada vez se pone más emocionante. Y es que no hay nada mejor que romper un poquito los esquemas para que los jugadores comiencen a cometer errores. La semana que viene, en el próximo programa, más juegos, más reuniones, más eliminaciones, más traiciones, más engaños, más la caza. Agur. 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 Agur.